Voy a hablar yo ahora. Primero me olvidé de mencionar una palabra. No renuncies, Marcelo. No, no, no. Es la palabra resignación. Lo que explica mi comentario anterior es esta noción de la resignación argentina. Nada se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Entendés? Bueno, ok, fenómeno. Así que le incluyo esa palabra que me olvidé de mencionar en mi comentario que lamentablemente se extendió mucho, le pido disculpas a la radio porque me pasé seis minutos en el horario. La segunda cuestión que debo denunciar, digamos, siendo que se acabó la luna de miel. Acabó en día, Lucas. Buen día, Johnny. Buen día, buen día. Hola, buen día. Saludo primero a Lucas y después a Johnny, por supuesto. Bueno. Por favor, doctor. Es informarlo sobre que acá se acabó la luna de miel. Exactamente. Y que nosotros, como grupo, somos gente que tenemos problemas con la autoridad de cualquier naturaleza, que sea policial, empresaria, política. Toma, Willy. Lo que sea, ¿no es cierto? Sí. Maite. Y que hasta ahora nos estábamos comportando... Toma. Comportando... Acá están circulando unas copas. Toma. Vamos a mostrarla acá en el chat. Se acabó lo que se ha dado. Maite, ¿tenés? Tengo acá copas, sí. Ayer tuve varias conversaciones con gente de la radio, que yo tengo diariamente, tengo diariamente con este... Estoy hablando, Johnny. Un poco de respeto. Un poco de respeto a la gente mayor. Estoy abriendo la botella de champán. Yo hablo diariamente con el señor Subiraz, con este... ¿Vos tenés un Martín Fierro de Oro, Johnny? ¿Quién? ¿Vos tenés Martín Fierro de Oro? ¿Y eso es champán? Bueno, mi conductor tiene Martín Fierro de Oro. ¿Y eso cómo se adquiere? Entonces, ayer, por ejemplo, me escribí largamente, durante todo el día, con mi amigo Lucas Morando. Nos hemos chateado todo el día. Están bestus. Hemos compartido información. Están bestus. ¿Están quién? Somos re amigues, Marcelo. Bestus son mejores amigos. Best friends. Él me escribió a la mañana y me puso un mensajito. Dice, Marce, ¿cómo estás? Me escribió Lucas. ¿Cómo estás? Y yo le contesté, por supuesto, que estaba bárbaro. Él me contestó que se regalaba mucho y así compartimos, durante el día, varios comentarios. Ayer, a las 12.10 del mediodía, a las 12.10 del mediodía recibo un mensaje de WhatsApp. ¿Y qué decía? Para, 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 un segundo. ¿Y qué decía? ¡Pará! Bueno, esperame. Ya vas a brindar. Perdón. Marce, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Y quién era? Johnny Viale. ¡Epa! ¡Ay, me olvidé contestar! Porque le manda... Porque le manda... Mandan todos los contactos. Y yo, que soy una persona seria, enfocada y apropiada, respondo los mensajes de la gente importante. Exactamente. Y le puse, hola, Johnny, con signos de admiración. No, pero después se bajó Cristina. Esperá, esperá, esperá. Me olvidé, me olvidé. Gracias. Y yo le pongo, estoy muy bien. ¿Vos? ¿Y? Y me olvidé contestar. ¿La web durmió? No, no te dormí. No, no, qué sensible. Es una falta de respeto. No, nada. Es que no soy sensible, Johnny. Qué sensible. Me olvidé, porque después se armó un quilombo. ¿Cómo me olvidé? Me olvidé. Tengo 200, porque se armó un quilombo con lo de Cristina, Marcelo. Esos son excusas. ¿Cómo le vas a clavar el disco, viejo? Qué sensible, viejo. ¿Cómo son las nuevas generaciones, no, Marcelo? No se pueden mandar los mensajes. No respetan la autoridad. Igual a mis hijos. Igual a mis hijos, idéntico. Me hace acordar a mi padre. Me hace acordar a mi padre. ¿Qué va? Me hacen lo mismo. No me contestaste los mensajes. Pero me olvidé, Marcelo. Sobre todo porque yo respondí a tu mensaje. Claro. Me colgué, Marcelo. Me colgué buenísimo. Me colgué. Maite, yo te escribo. ¿Vos qué hacés? ¿Me contestás? Yo te contesto. Aunque sea con un sticker, qué sé yo, algo. Yo ni nada. Yona, Botona, Botona. Willy, Lucas, contesta los mensajes. Con Lucas siguió la charla, Marcelo. Sí, sí, hablamos un poquito de Borges después. Bueno, son nuestros temas. Son un embol. Nos une eso. Por favor, hablen de cosas más divertidas. Ayer hablamos sobre Borges, exactamente. ¿Qué hacen brindando ustedes dos? ¿En qué andan? Son las 9.48 y veo que... Estamos de celebración. Mira, voy a tomar así como hacía antes garma con el dedito, el mení que paraba arriba. ¿Estás tomando champán en serio? Voy a hacer un live. Un Federico. Marcelo, un Federico. ¿Cómo te caes hasta ahora? ¿Qué es un Federico, perdón? Un Federico de Alvear. Sí, además. Ah, ok. Es un pasaje a la acidez lo que están haciendo. Terrible. Alvear y dulce, además. Un Federico de Alvear. Terrible. Es un venido. A las 9.48. Termina mal. Bueno, yo también. Tengo sensaciones encontradas. Perdón, ¿eh? Porque por un lado, renunció, digo, arrugó. Se fue, no se presenta. Muy bien. Dejó el perónimo. En bola. Pero por el otro, digo, sí se va. ¿De qué mierda voy a hablar? Y ahora se le termina el rojo. Se acabó. Así que no le digo. Tampoco que me hagas un pedo triste. No, no, que no pegue triste. ¿Qué pasará con el castrochavismo? Claro, claro. Los editoriales. Me voy a poner al frente la movilización del 25 de mayo. Cristina, preséntate. Para los que te odiamos, te necesitamos. Muy bueno. ¿Qué se puede arruinar la fiesta, querido Johnny y Alfredo? No, no, no se arruine la fiesta. Dale. Bueno, dale. Ok. Punto número uno. Están chupando en serio. El que pedí mi lanta. Yo no encuentro, con excepción de los argumentos retorcidos de ayer, dónde está la novedad, siendo que lo había hecho ya el 6 de diciembre pasado. Ay, no importa, pero estamos fijando igual, Marcelo. Segundo, segundo. El anuncio encierra una cuestión muy peligrosa, ¿no? Que esta mañana ya la plantea Página 12, ¿no? Que es, bueno, Cristina fue obligada a bajarse. Ajá. Y eso es una alternativa muy peligrosa porque supone en el futuro que el gobierno que viene es ilegítimo, ¿no? Sí, sí. Tercero. Una cosa es bajarse de la candidatura y otra cosa es bajarse del poder, ¿no? Siendo que Argentina es un país que va tomando rasgos antidemocráticos y uno de esos rasgos es la gente que pretende gobernar sin someterse a una elección. Yo vengo marcando esto hace tiempo, nadie me da bola, excepto el doctor Nelson Castro, que por supuesto, como siempre, es muy apropiado. Total y absolutamente, querido. Chupa media, Nelson. Siempre chupándole las medias, por favor. Exactamente. Excepto Nelson Cruz. Va a ser la expresidenta en funciones. Mirá. Ah, vos decís que va a seguir manejando. A ver, ahora está el mundo, el país está esperando que ella diga quién, ¿no es cierto? No, no sé. El país de ellos, el país de ellos está esperando eso. Ellos, sí, por supuesto, exactamente. El país sigue funcionando. Para mí, yo charlaba con un amigo hoy a la mañana que me decía, el país cambió. Hay un fin de época, la selección argentina demostró que la gente está en otra cosa. Cristina se bajó, no hubo ningún 17 de octubre, no pasó nada. Hubo, pasó un hecho muy grave, como el intento de magnicidio. Y la verdad, el mundo siguió girando. Lo que te quiero decir es, Cristina, para mí, en esto no estoy de acuerdo, ha perdido trascendencia política. Sin duda. Ya no es la líder, viste, de los otros tiempos. Uy, habla Cristina, se para el país. Pero aparte, piensen yo, ni Marcelo, chicos, cómo terminó el kirchnerismo. Este año se cumplen 20 años, desde la asunción del kirchnerismo al poder. Patético, final. Se fueron, no por la ventana, se fueron por el sótano, porque se supone que dejan un país destruido. Ella no es candidata, no tienen candidato, van a ser la peor elección en la historia. Terminaron muy mal, digamos. Más allá de que todos nosotros estamos pasando horrible. Se van con 110% de inflación, con 20 millones de... ¿Cuánto? ¿110? Bueno, ahora, ahora. 110, 145. Ok, 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 yo digo ahora. No, seguramente va a ser más, seguramente va a ser más. Pero digo, se van con un dólar cerca de 500 o de 600. Con lo cual, qué sé yo, yo no veo gravitación posible de Cristina en el futuro. Pero bueno, en mí, es mi análisis, ¿no? Me parece. Bueno. Yo le temo mucho a las minorías intensas. Sí, sí, sí. Es un sector político que... Va a ser ruidosa, va a ser ruidosa, pero para mí cada vez menos. Ahora, Marcelo, ¿vos te acordás que el otro día el gato... No, pero con todo respeto, gato. El viernes pasado. Dijo eso. Estaba exultante el gato. Nosotros estábamos acá, ¿estábamos todos acá? ¿Te acordás? El viernes pasado. ¿Lo dijo a qué? Dijo, Cristina va a ser candidata, gato. Había sido el embajador Valdés. Bad information. Hay que esperar ahora la movilización popular. Asterisco, asterisco. Puede ser, claro. No, el asterisco... Sin candidato. Ya está el asterisco. Ya quedó destrozado. A ver, Johnny, vos estás partiendo de una base, probablemente... Yo no quiero generar más conflicto en esta radio. Ya hay. El jueves en C5N, invitada de Duro de Domar. Sí. Quizás Malatón la convenza. Proceda. ¿Ustedes están atribuyendo a Cristina Kirchner una dosis de racionalidad que probablemente no tenga? Es decir, que haya declinado dos veces... No sé qué quiere decir. Quiero esperar a junio. Sí. ¿Pero qué significa? Que vos decís que puede ser... Puede ser que no se baja. El 24 de junio. Una persona de semejante nivel de incoherencia... Claro. De semejante nivel de incoherencia... Vos lees los términos de la carta ayer, son alucinantes. Sí. Alucinantes. Alucinantes. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando... ¿Vos le estás atribuyendo una racionalidad que no sé si tiene? Ya lo dije yo, querido. Tiene síndrome de Ubris. Totalmente. Totalmente. O sea, no está todo ordenado ahí arriba. Claro, claro. Sí, 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 claro. No, no, pero bueno. Como el gato había dicho que iba a ser candidata, pero bueno, al final no va a ser candidata. Día de luto para el señor Víctor Hugo Morales. Lo escuchaba. Ay, pobrecita. No sé si tenés el audio. Yo lo había pedido para el pase. Como que estaba tristón Víctor Hugo Morales. Me dio... ¿Lo tenés? No, no lo tenés. Bueno. Le daba como... ¿Cómo está Víctor Hugo? Buen día. Muy mal. Bueno, un poco... Buen día. ¿Cómo crees que esté? Bueno, se abren otros caminos. No murió nadie, ¿no? Muy mal. Porque ¿a quién tendremos que votar ahora para evitar que vuelva la ultraderecha? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Sergio Massa? ¿A quién? ¿Quién podría evitar el avance de la ultraderecha? ¿Cómo se llama este? ¿El de la ley de medios? ¿Cómo se llama este? Sí, Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto. Proser Nacional. Gabriel Mariotto. Proser Nacional. Proser. Así es. O sea, lo podés votar a Mariotto si querés. Mariotto podría ser uno de los responsables de que la ley de servicios de comunicación audiovisual... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! La ley de comunicación audiovisual que fue derogada por un decreto de Mauricio Macri. Hay que decirlo. Ajá. Este es el triunfo de Paramount. ¿De Paramount? De Paramount. De Paramount. ¿Panamount bajó a Cristina? Sí. Claro. Se le sigue todo. Yo, Marcelo, ¿sabés lo que siento? Pensé que había sido la Metro. Que estamos como... La Metro está acá arriba. Sí, claro. La Metro Golden Mayor. El abandono de una madre al hijo, ¿no? Es como que están en esa... El hijo huérfano a su pueblo. Claro, el pueblo huérfano. No sabemos para dónde ir. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dijo Mario Seco. Tenemos que esperar las directivas. Bueno, pueden ser... Replegarnos. Ya son grandes. Hacer... Hacer... La resistencia. Radios. La resistencia. Radios en los barrios. ¿Qué nos queda? Pero en algún momento pueden tener su propia vida, no ser... Pasamos a la resistencia. Oh, casualidad, ahora se estrena en Netflix el Eternauta, protagonizado por Ricardo Darín. Quizás sea el momento del héroe colectivo. Debe pasar a la resistencia. Sí, se vuelve... La nieve mortal ya llegó. Vuelve el Néstor Nauta, ¿no? Claro, claro. Pero es plataforma, Netflix. Es como Paramount. Es de las grandes ligas. La competencia. Arreglaron con Netflix. Claro. Pero estamos desde adentro, estamos intentando cambiar. Van a romper los platos dentro de la cocina, ¿no? Qué novedad. Esa es una gran estrategia. Otra vez los 70, ¿no? Nunca se hizo cine de los 70. Muy bueno, ¿no? Si hay que pasar a la resistencia, pasemos. Ya. Ya mismo. ¿A usted quién le gusta, Víctor Hugo? ¿Quién le gusta como candidato? Más, Acioli, Guado, Marigoto. Jueguese la, Víctor Hugo. Tiene un candidato. Creo que el mejor y el más representativo sería Axel Kicillof. Eh, bueno. Va a provincia. Pero ojo que Guado de Pedro ayer llamó en un tuit a ampliar el espacio. Qué cuadrazo, Guado, ¿eh? Qué cuadrazo, Guado de Pedro, ¿eh? El futuro, ¿eh? Qué futuro. Ya ampliamos el espacio con Alberto Fernández. Por favor, no ampliamos más. Ya tuvimos un empleado de Mañeco. Basta. No ampliamos más. ¿Qué va a seguir ahora? ¿Un empleado de Saguíe? No. ¿Saguíe? ¿Saguíe? Va a chupar, va a brindar, bueno, brindemos. Que mañana va a tener Tariqo, ¿no? Vamos a brindar. Chin, 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 chin. Ahí está. Ahí está. La democracia. Muy bien, Víctor Hugo. Por la división de los poderes. Me gusta que se sume. Está canita voladora. Ahora, no le jode brindar con nosotros que somos empleados de Saguíe y de Fígoli. ¿Qué querés? Que el alcohol nos une. Por la marca del champú que estamos tomando, me parece que no somos empleo de nadie. Me parece que está en pedo. Somos bastante monotributistas, ¿no? Puede ser que Tariqo está en pedo. El alcohol nos une. Aparte esto te revienta al valero, ¿eh? ¡Pum! Claro. No hay tostadita, nada. Nada, nada. Ni una brusquita. Nada. Podría entrar, Lupo, te llevaste la medialuna. Algo para... Mirá las pepas que tenés ahí, Víctor Hugo. Chicos, medialuna con champán es una combinación un poco rara. Bueno, bueno, bueno. O sea, hubo pizza con champán. Bueno, hubo pizza con champán. Ahora que viene la serie otra vez de Carlos. Marcelo, ¿cómo estará el búnker del destape con esta decisión, no? ¿Cómo estará Roberto? Otro que se queda sin... No, ¿por qué? Me quedo sin qué. Y sin la jefa, ¿no? Me quedo sin qué. Sin la jefa. ¿Sin qué? Sin jefa. No, decilo, no tenés huevos. No, no me apure a mí. No, no me apure. No, porque voy a ser opositor a un gobierno que va a asumir el 10 de diciembre y que vos vas a defender, ¿sí? No, no, no. No voy a defender. Veremos cómo hace... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se ríe? ¡Ah! ¡Ah! Es Pachu, boludo. ¡Ah! ¿Y cómo le cayó la decisión de Cristina? Bueno, ella ya estaba analizando que se iba a bajar. Esto que dijo el gato fue una operación. ¡Ay! Sí, fue una operación de él. Fuerte interna, ¿eh? Se matan en tres. ¿Cómo te gusta la interna? No pasa solo en La Nación. Fue una operación de él. Y de Valdés. Vamos a la línea. Sí, pasó. ¡Eh! Terrible, terrible. Ya está colorada igual. ¿Hay una interna entre ellos? Y bueno, yo hablé con el Patria. Todo el fin de semana me dijeron, no va a ser candidata a nada. A nada. Ya había dicho. A nada. Terrible, terrible. No va a ser candidata a nada. No va a tener fueron. ¿Y entonces por qué el gato dijo eso? Bueno. ¿Otra información? Habría que preguntarle a él. Me parece que él era una expresión de deseo. ¡Ah! También están los pronósticos y están los deseos. Por ahí le pasó el dato al embajador. Y eso a veces se entremezcla. Vos y yo nos entendemos, Marcelo. Somos colegas. Mirá. Hay que guiarse por el dato y por la información. El dato se lo debe haber pasado el embajador Valdés. Por ahí le dio más. Estaba muy bien dateado Valdés, ¿no? ¿No será un deseo del Papa? Buscátelo de Valdés. Mirá a la que tiró Roberto. Está re bien. ¿A quién le gustará el Papa, no? Marcelo, escuchá. Me parece que ya se acomodó. La muy buena información que tenía Eduardo Valdés ayer. Escuchá, mirá. Yo siento que de acá al 25 de mayo vamos a seguir trabajando. Es nuestra obligación. Y yo creo que sí, que va a ser. ¿Que va a ser candidata? Sí. Bueno, verás que sos vos el que dice esas cosas. No, pues después me pasa la factura, amigo Valdés. Bueno, tenía la misma información que... No, no, no. Sabés lo que pasa también, que hay mucha desesperación. Usted no entiende nada. ¿Qué dijo el señor Valdés? Dijo de acá al 25 de mayo. ¿Hoy qué día es? Claro. Hoy es 17. ¿Cuánto día falta para el 25? Ocho. Todavía puede rever su decisión. Tranquilo, Gustavo. Te lo pido por Dalma y Yanina. ¿Están desesperados, Gustavo? Escuchame, Gustavo. No es no. Tenés que respetar a una mujer. Mirá cómo discuten. Cuando dice que no es no. Es que buena interna acá en Navarro se lo viste. No es no. Qué bueno. Si sos feminista, tenés que respetar esta decisión. A ver, Roberto, ¿de qué vive Valdés? Para entender más o menos. Porque hay muchos que van a quedar en el llano, ¿no? Como embajador. No, no es más embajador Valdés. No, los embajadores son todos ahí. Se sigue cobrando. Por supuesto. ¿Y de qué vive Paolo Roca? ¿Por qué no te preguntas eso? Es uno de los empresarios más importantes del mundo. De vender acero, de vender tubos. ¿Por qué no te preguntas eso? Yo me lo pregunto. ¿Por qué? ¿Y el de Arcor? ¿Y el de vender golosina? Pagani, ¿no? ¿Y el de vender chupetines? ¿Por qué no te preguntas eso? ¿Por qué no te preguntas por qué no reparten sus ganancias? ¿Cómo lo van a repartir? ¿Por qué no interpelás al Poder Real? Bueno, el Poder Real son ellos. Pero yo lo interpelo. Que se lleve la plata de los chupetines y la ganaron ellos. Hay muchos que están preocupados. ¿El diputado? ¿El diputado? ¿No dona su dieta como Mileide? Con 600 lulos. Yo le preguntaría a Mileide, ¿qué carajo vive? Otra vez. Si tenés que donar la dieta, ¿de qué carajo vivís? Da charlas, Mileide. Da charlas. Da charlas carísimas. 10.000 dólares te cobran, mínimo. 10.000 dólares. ¿Quién la paga? Los empresarios. Los empresarios. Pero quiero volver, perdón, a este debate que me interesaba entre Gustavo y... La chica que nos gusta nos tiene que decir que sí. Mirá. No, lo cambiaron los tiempos, Gustavo. No, siempre, no, siempre. Tiene que rever su decisión. No puede dejarnos desamparados frente a una corte suprema macrista. No podemos quedarnos desamparados. Quedamos a merced de Pepín Rodríguez Simón. Pero para Gustavo, si la chica dice no, es no. Es como dice Navarro. Largá, soltá. Ella tiene que rever su decisión porque el pueblo se lo va a pedir. Vas a ver las movilizaciones en las calles. Ella le chupa un huevo al pueblo, no importa el pueblo. Vas a ver. Primero. Vas a ver, se están movilizando las calles. No le interesa eso. Van a venir muchos hilos de tweets. Ah, ¿sí? Van a venir solicitadas. No me digas. Cartitas en Facebook. No, solicitadas vendrían bien que aparezca alguna. Sí, sí. Esto es como el WandaGate. Zafan con el tweet. Yo sé que nada que ver, pero por otro lado, Marcelo, viste que el WandaGate es minuto a minuto. Porque Wanda te dice, estoy separada, estamos juntos. Me voy a Estambul, vuelvo. Te tiene ahí como ambilo. Es el Christygate. Claro, es el Christygate. Soy el Icardi de Cristina Kirchner. Sí, Icardi. Ahora que viene a boca. Sos un tóxico. Un tóxico, claro. Un tóxico. Sí, sí, es medio tóxico. Me parece que tenemos que ir a una interna y definir. Hay varios candidatos, está Guado. Es un Roberto moderado. Ya iba a haber hablado. Hay varios candidatos. Se reacomodó ya, claro. Está Horacio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿El más peronista de ellos? Sí, sí, claro. Qué manito que le está dando. Distribuye. Está contentísimo. Sí, claro, claro. ¿También? Sí, sí. ¿Qué te parece? No lo sabía. Hay muchos candidatos. Qué árbol, hay superávitos. Patricia Bullrich es la vía insurrecta del peronismo. Y el más institucionalista, ¿sí? Es Horacio, ¿sí? El champán. Ojo, podés tener revancha. Podés tener revancha con Daniel también. Te cuesta hilando. Puedes volver pichiche. Te cuesta, ¿no? ¿Cómo? El hombre está feliz. Probemos ahora. Puede volver fiole. Sí, claro. Con Daniel Fismo podemos hacer una fórmula. Es ganadora, ¿no? Muy ganadora la fórmula. Muy atractiva. Los Daniele. Los Daniele. Bueno, bueno. Los Daniele. Pichichi, bueno, le queda el espacio libre a ustedes, ¿no? Tienen que agarrar la lancha, meterle velocidad. Vamos directo. Unos bices que me ofrecieron Juan Mansur. Podría ser uno de los bices. Falta que se baje uno ahora. Victoria Tolosa. El que se tiene que bajar es el ministro de Economía. Con estos resultados no se puede presentar. Yo en esto soy longobardista. El próximo que tiene que renunciarse es Geo Massa. Mirá. Pero es una bomba eso. Ya renunció Cristina. Le falta una declinación más. Tienen que hacerse cargo. El tema es así. ¿Vamos a resolverlo? Lo vamos a resolver. Tiene que asumir Gabriel Rubinstein como ministro de Economía. Aplicar todo lo que él decía en Twitter. Hacer todo el trabajo que patrióticamente en otra época hizo Dualde Remelenicó. Y dejarnos al próximo peronismo un ciclo virtuoso como el que encabezó Néstor a partir de 2003. Eso es lo que estamos necesitando ahora. Necesitamos por estos meses quien administre este momento porque si no nos va a explotar nosotros. ¿Qué dirá Sergio Massa? ¿Qué dirá el ministro Massa? De todo este plan. ¡No nos entra un quilombo más! No, no, claro. Exactamente. ¡Basta! ¡Coincidimos! ¡Por favor, basta! ¡Ya probamos con ocho años de ziolismo! ¡La provincia destrozada! ¡Por favor! ¡Tenemos ahora que bajarnos todos! Y dejar que gobierne la inteligencia artificial. Me lo dijo Toto Massa. Ahora que ampliamos el Wi-Fi 6 allá que sentamos esa. ¡Muy bueno! Wi-Fi 6. Porque yo no estoy en la chiquita, internita, barretta, algo. Usted es un estadista. Yo estoy viendo qué le vamos a dejar al mundo, al país, un país hiperconectado. ¿De dónde? El Wi-Fi 6. No anda ni 4G ni 3G. Y me dijo Toto que la verdad es que tenemos que prepararnos para un futuro que va a requerir de otro tipo de desafíos. Mirá que maravilla. ¡Qué maravilla! De otro tipo de trabajos. ¡Ay, cuando hablan! ¡Cómo aprenden! ¡Qué sencillo! ¡Me lo permiten un segundito, ¿no? ¡Qué sensible! Perdón, Sergio. Sí, sí. Hola, Marcelo. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí me parece que no hay ningún futuro posible, sino un presente posible. Bien, Marcelo. Se ocupan de los problemas de hoy, ¿no? Bien, Marcelo. Muy bien. Yo hice un comentario hace un ratito sobre la necesidad de un ministro importante, ¿no? Bueno. Este... No, bueno, ok. Pero es un rol, es un rol que uno tiene que asumir. Que cumplir. Con independencia del cargo, ¿no? Claro, claro. Sí. Entonces, este... Porque viste, se habla ahora del plan LLEGAR, ¿no? ¿Y LLEGAR a dónde? No entiendo dónde quieren llegar. Día Diciembre. Día Diciembre al Viernes. No, en Puerta, a Viernes. Hay que ir llegando al Viernes. Muy corto plazo. Ya tenemos el caso de Ecuador, fíjate lo de Guillermo Lazo, un país dolarizado, tuvo que convocar asamblea, elecciones anticipadas. Bueno, acá dentro de todo... ¿Por la bota? Estamos llevando bien. Es un quilombo, Sergio. Vos sabés, Marcelo, que ayer hablé con un agente del círculo áulico de Masa. Sí. A última hora, estuve como dos horas chateando. Y lo que dicen cerca de Masa es, claro, mientras todos juegan por la tele y las redes a los soldaditos, desde la comunidad hay un pelotudo que sostiene al gobierno. ¿Quién vendría a ser, Sergio? Literalidad absoluta en lo que estoy contando, ¿eh? Acá tengo el chat. Y no hablaba de Olivos, ¿no? No, no, me parece que está un poquito enojado, Masa. Cinco ministros y un embajador pidiendo internas en un gobierno que está atado con alambre. Un delirio. Posta, ¿eh? Claro. Posta, posta, posta. Quiere ser él, me parece, ¿no? Claro, claro. ¿El candidato? No sé, no sé. Mientras tanto, mientras tanto. Claro. Algunos por tan poco y otros que están haciendo tanto. Como lo que estamos haciendo nosotros. Un sobrecito de azúcar lo que está diciendo. Bueno, pero a ver, Johnny... Hay como una sobrevaloración, me parece. Claro, claro. De la figura, ¿no? Hay como una... Esa palabra, loco. Usted valora, ¿no? La verdad es que... A ver, lo importante es equilibrar las cuentas públicas. Claro, se pone chamuy. Preocuparnos por que esto no explote. Tratar de convencer empresarios sindicalistas que se pongan de acuerdo, se sienten alrededor de una mesa y consensuar. Lo mismo debe pasar en intrusos, ¿o no, Maite? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó cuando se fue Jorge? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Uy, uy, bueno. Vino Héctor Rossi como locutor otra vez. Nos reacomodamos. ¿Cómo sabe? La interna de intrusos. Que es una voz clásica que nos llevó a un... Claro. A un momento de estabilidad. Claro. El chino Maldonado. Ah, claro. Que maneja la coordinación. Un chino grande piso. Un beso enorme. Gran hincha de boca, ¿eh? No, es termo, termo. Bop. Es re termo. Re termo. Sí, sí, sí. El chino rojo. Y hubo algunas piezas que por ahí no encajaron. Ah, eso. Pero después... Uy, ordenó todo. Qué picante. Qué picante. Qué picante. ¿Cuáles son las piezas? Sí, bueno. No, bueno. Quedó ella. ¿Eh? Qué picante. Mirá, Maite. Te cargaste a alguien, Maite. Qué picante. Qué picante. Jamás. Sí. Pero qué estás queriendo. Como que después nos estabilizamos. Después con Pampito. Sí. La renovación. Uy, uy, uy. Cayó el champú. Cayó el champú en la máquina. Cayó el champán sobre la computadora. Porque vale como tres lucas. Jonathan acaba de tirarse el champán encima de la notebook. Esto es un descontrol. Tanto ojo. Pete acá, ¿eh? Se acabaron los editoriales de Jonathan Biala. No, no. Toda la data que tenía. Se le apagó el CPU. No voy a poder seguir. En este momento renuncio al periodismo. Seguí vos hasta las 12, Marce. Se le mojó la computadora al nene. Sin la computadora no voy a apagar. No se amaron. No fue. Uy, el olor que va a quedar. Se le va a pegar además cuando cierre la pantalla. Qué asco. ¿Cómo arreglás eso? Toma dos sorbitos. Es dulce. Está lleno de azúcar ese champán. Así que limpiála bien, ¿eh? Está viral, ¿eh? Está viral, ¿eh? No tiene, no. Es peor que el duque de San Luis. El olor que va a quedar. Qué poca resistencia alcohólica que hay acá, ¿eh? Falta. Somos unos borrachos. No, pero además no tenía nada la copa. Perdón, Marcelo. Hoy es un día de felicidad. Y estamos así. Qué es control. Willy va a repetir. Y en los celos. No, Willy. Willy se prende en cualquier festejo, como ustedes saben. Willy está chupando. No le cuesta, Marcelo, a Willy, ¿viste? Willy brinda con todas las declinaciones que hace. Pero, por supuesto, Willy. La voy a brindar con maíz. La brindamos. Una pregunta para Sergio. En relación, mientras esta gente limpia la mesa, ¿no? Están en pedo todos. Yo hacía un comentario hace un rato, estimado Sergio. Sobre por qué usted no quiere ser un ministro importante, que haga algo importante. Sí. Ahí está. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí otra, está ahí otra, Marcelo. Está ahí dos. Ya está. Es inútil. Ya fue todo. Ya fue todo. ¿Qué podemos hacer? Carlos. Felicitá. Carlos, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Hola, Jonathan. Hola, Marcelo. Mirá la como un lugar del mundo. Va a estar gaseoso hoy. Sí, sí, me imagino. Vas a estar erutando. No, yo estoy bien, ¿eh? Cuando yo vuelvo de Tabac, por la soda. Un trapito húmedo tenés, un trapito húmedo. Un gran saludo para Agostina, que nos escucha siempre. Nos manda muchos cariños. Hoy vuelve a Sebelima, ¿no? Hoy se lía, ¿eh? Hoy sí, hoy se lía. Natalia, Natalia también, que nos escucha siempre. Ella siempre le gusta escucharnos vía podcast. Ah, mirá. O sea, nos escucha después, a demanda. Un beso para Nati, ¿eh? Hay gente que trabaja. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay gente que nos escucha a deshoras. Exactamente. Tomá un poquito, Willy. La gola. La gola. Sí, uno se arranca muy temprano. Qué día hoy, ¿eh? Qué día hoy. Qué día hoy. Un día terrible. Hola, Carlos, por favor. Igual encontramos un insumo ya. Ya encontramos el ticket. ¿Dónde hay el botoncito? Mandale un gran saludo a mi tía, que te escucha siempre, dice Horacio Alejandría. A mi tía, Leonor Gía. Marcelo. Un saludo. Un saludo, Leonor. Estás ahí, ¿no? Un poco serio. Este es un pañi. Es un pañi. Sí, desatado. Desatado. Imagínate encima con dos copas de champán. ¿Conocés al filósofo griego Empédocles? Sí. Sí, exactamente. Un pañi como lo conocimos en Mar del Plata. Brillante, Leonor. Miguel dice, va un chistecito, doctor. Uy, qué miedo. No. No, no, filtres, filtres. Che, quiero aclarar algo. Carlos, están preguntando. En YouTube una pone quién es esa chica adolescente. No soy adolescente. Tampoco. Bueno, es que... Aclaremos. No, no me bardé en así tampoco, che. Sí, sí, sí. No, pero es lindo que te digan así. Claro. Que nos vean nosotros cuatro. ¿Qué querés? Claro, claro. Hay un rango etario. El efecto comparación. Es por contraste. Están matando. El contraste es terrible. Es terrible. Sigue limpiando porque se le arruinó la computadora. ¿Sabes lo que te va a salir a arreglar esto? La imagen es terrible. El derrumbe de una estrella, ¿no? Es tristísima. Limpiando un champán toraba. Sí. La computadora, ¿no? No, es un buen champán, che. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, gran saludo para Chepo Walter Ortiz desde Corrientes. Buenos días, Carlos. Un saludo para Longo y Johnny. Siempre los veo éxitos. Un chiste para amenizar la mañana. Dale. Muy bien. Un viejito pasa y ve una cerca y dice, vieja, ¿te acuerdas cuando te arrimé a esa cerca y te hice el amor por primera vez? Sí, viejo. Si querés, volvemos a revivir ese momento. El viejo pone a la vieja contra la cerca. Y ahí empieza la faena. Claro, la señora gritaba, aullaba, saltaba, lloraba. El viejo, todo emocionado, dice, vieja, hace 50 años no te excitabas tanto. Viejo, hace 50 años la cerca no era eléctrica. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.